Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho Dame tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like Habá vivo en aquí y yo, bailamos allá Y luego yo en aquí y yo, terminamos en la calle Y luego yo, me llaman chichi Chora guitarra, chora ¡Gracias!